Y para este nivel nos dicen que la contraseña justamente se va a almacenar dentro de un archivo oculto en el directorio llamado InHerald. Fíjate bien, InStored in a Hidden File, o sea que dentro de lo que sería un archivo oculto. Así que vamos a tener que tratar nuevamente lo que sería el punto slash o lo que sería justamente el signo menor, para tratar estos tipos de ficheros no convencionales, no comunes. Vamos a loggearnos, en este caso para el nivel número 3, Bandit 3, vamos a colocar la contraseña, búscate la contraseña a donde almacenaste, lo que es el nivel número 2, la pegás y estamos dentro del servidor. Limpiamos, PWD, estamos dentro del directorio Home y vamos a ver justamente si tenemos este tipo de carpeta InHerald dentro de este directorio. Bien, lo tenemos acá. Vamos a acceder a este tipo de directorio, cd InHerald, ya voy a empezar a colocar comandos anidados, en este caso punto y coma. Vamos a limpiar la pantalla, clear, punto y coma, y vamos a colocar ls-la. Hacemos tres comandos en la misma línea para eficientizar un poco los tiempos. Esto podríamos trabajarlo en un script, realizar un script acá en bash y que justamente este script, dependiendo del nombre que vos quieras, por ejemplo, script 01, script 02, script 03, script por ejemplo, agiliza comandos, no sé, el nombre que vos quieras, pero no importa. Que lo que haga ese script es que justamente almacene estos comandos ya preestablecidos y cuando lo invoques haga todo esto de un saque. Y no te vas que estar escribiéndolo constantemente. Le damos Enter y ahí vemos que tenemos justamente nuestro tipo de fichero oculto, llamado hidden, precedido previamente por lo que sería un punto. Esto nos indica que es un tipo de fichero no convencional. Y bueno, el tipo de comando ya lo vimos. Para poder visualizar el tipo de información dentro de este fichero, tenemos que colocar lo que es el punto slash, seguidamente el nombre del fichero, punto hidden. Le damos Enter, ahí tendríamos nuestro flag. De la misma forma, si utilizamos el signo menor, ahí tendríamos nuestro flag. Así que esto es muy sencillo, esto ya lo vimos, simplemente que tenemos nuestro fichero dentro de un directorio. Copiás lo que es tu flag, lo guardás y salimos de este rector.